Hola, con ustedes, Gabriel Carranzas de Black Chip Chile. Este va a ser un capítulo distinto porque es un capítulo mucho más personal porque quiero mostrarles una parte de mi colección de navajas. En la parte del review quiero mostrarles mi colección de folding knife o cuchillos plegables o navajas, cortaplumas, como quieran llamarlo. Y en la segunda parte vamos a hacer un review de mis cuchillos enterizos o fix plate, como quieran llamarlos también, hachas y otros elementos de trabajo. Muchos de mis cuchillos están en servicio, podríamos decir, operativos, y los tengo en distintas mochilas, mochilas de escape, en el auto, llevo conmigo, junté algunos que tengo ahí como de colección, de recambio, y algunos que ocupo diariamente para mostrárselos a ustedes. Partiendo por el que más ocupo, que es este de la marca Magnum, By Boker, que es el First Responder, que ya lo han visto muchas veces, y que a pesar de que tengo navajas de mucha mejor calidad, folding knife de mucha mejor calidad, me acomoda mucho por el peso, y las herramientas que tiene, que son bien básicas, que es el cortacinturón, el labrebotellas, el punzón rompevidrios, y la navaja 440A, que es un acero bastante simple, de gama baja podríamos decir, pero que se afila bastante bien, aunque hay que afilarlo permanentemente si lo ocupas mucho, pero recupera el filo rápidamente, y me gusta mucho, y de verdad, le tengo mucho cariño a esta navaja muy barata, 27 mil pesos en Mercado Nacional, y de verdad, me encanta, así que todos los días ando con ella, esta es mi EDC diaria. Continuamos con la Big Hoodman, que me encanta también, una que también llevo bastante, porque tiene otras herramientas que esta no tiene, y sobre todo la tijera y la sierra, que son súper útiles, sobre todo cuando salgo al campo, o a pequeños trekking, cosas así, llevo esta, me encanta también, me fascina, ustedes saben que me encanta el camuflaje, así que de verdad, la encuentro muy completa, y la encuentro un porte ideal, y pesa poco, y tiene todas las herramientas necesarias para una pequeña salida, así que me encanta también, y siempre también la llevo mucho. Como van a ver también, mi colección tiene mucho más multiherramientas, o navajas multifuncionales, que navaja en sí. Después tengo la Forest, también la he mostrado otras veces, me encanta, esta ya es más grande, entonces la saco para salidas más grandes, debido a que si uno sale con ella a la calle, a un pequeño trekking, y empiece a ocupar una navaja como esta, la gente se puede asustar, así que es mejor andar más sobrio, y menos visible, así que la ocupo para salidas más grandes, salidas bootstrap, o complementos de navajas grandes, así que siempre también me acompaña mucho, y me encanta, y es una de las que yo nunca soltaría. Muchas de mis navajas van variando, flotando en el sistema, muchas veces algunas las vendo, otras las regalo, amigos cercanos, trato de no aferrarme a lo material, es un trabajo difícil, sobre todo para la gente que colecciona navajas y cosas así, pero trato, dentro de lo posible, de no aferrarme a lo material, sí que muchas veces he regalado algunas de mis navajas, he prestado, he vendido, para no quedarme pegado con algunos elementos, y eso es súper bueno en todo ámbito de la vida. Bueno, acá tengo, una que me iba a traer de un trueque, una Kudeman A0BG10, muy linda, muy chiquitita, y con un sistema de bloqueo muy especial que no conocía, que es este, como ven, nunca la había visto, la primera vez que lo vi cuando me la pasaron, y corta de miedo, así que también me encantó, vamos a dejarla aquí. Después, tengo una Rui K25, de una marca española, que es como tipo navaja de rescate, porque tiene corta de cinturón, el punzón rompedirio, un filo mixto, esta la ocupo poco, pero funciona bastante bien, es bien coma, ergonómica, y tiene un valor muy económico, creo que vale 14.000 pesos en el mercado. Después, sigamos, tengo esta Sock, que es la Blade Light, ahí se abrió bien, y la gracia es que tiene 6 luces LED, que vienen incluidos en las cachas, o en el mango, de la navaja, así que la hace bien entretenida, útil para varias cosas, por ejemplo, en un asado, cuando hay poca luz, para cortar la carne, queda perfecto, o para ocuparla como una doble herramienta, una linterna y una navaja, así que también la quiero mucho, y la tengo hace mucho tiempo en mi colección, casi unos 5 años, yo diría. Esta aproximadamente vale 56.000 pesos. Después, siguiendo con las Big, tengo la Big Soldier, o New Soldier, también me encanta, tiene buena herramienta, aunque tenga un filo mixto, la gracia es que tiene el filo completo en la parte de abajo, así que es mucho más cómodo trabajar con ella, y de verdad, me encanta su estilo, el color, siempre me han gustado muchas cosas militares, así que me fascina su estilo, y una de mis regalonas también, ahí la dejamos. Bueno, una de mis grandes regalonas es la Rescue Tool, de la Victory Knox también, y esta la ocupo cuando voy al cuartel de bomberos, para trabajo, servicios, y es una navaja, bueno, qué decir, impresionante, como trabaja, una gran herramienta de rescate, y eso sí, tiene un valor elevado, estamos hablando de alrededor de los 79.000 pesos, y, pero de verdad, es una belleza, como trabaja, y me encantan sus funciones. La Suiza, Swiss Army Knife, que les mostré hace poquito, que también me gustó mucho, el sistema de bloqueo que tiene, la cacha engomada, antideslizante, el punzón escariador, que es una persona, que le vengo a agradecer, en los comentarios, me explicó, que el punzón escariador de esta, es tan fino, porque está hecho 100% especial para cuero, para trabajar con cuero, y por eso la finura, y el espesor, hay que tener cuidado, si la queremos ocupar para madera, y, aparte, me comentó, que tengo que encontrarlo, que en la parte de atrás, ah, creo que aquí, tiene un pequeño, tiene un pequeño espacio, para poner una cuerda fija ahora, así que, lo vamos a hacer pronto, y también me gustó mucho, el valor, 29.900, así que, me gustó mucho, y ustedes vieron, hace poquito, el Ryu, acá tengo una muy antigua, Smith & Wesson, SWAT 2, esta es hecha en China, no muy buena, hecha 100% en metal, la compré, como una de las primeras que compré, he trabajado mucho en el filo, para mejorarlo, y, a pesar de eso, el filo no es muy bueno, a ver, cómo está, esto es lo mejor que he podido lograr, hasta el momento, con los trabajos que he hecho con el filo, con el acero, que dice que tiene SW53C, es 100% China, creo que es una copia, creo que no es una original, y, bueno, la tengo ahí, en mi colección, es como táctica, como pueden ver, totalmente táctica, y de empezar, bueno, aquí tengo una parronina, que cualquier coleccionista chileno, debería tener, yo creo, es una humilde opinión, porque es una, una navaja clásica chilena, del campo chileno, y, aparte, aquí, como ven, corta como un demonio, de verdad, impresionante, el poder de corte que tiene, así que, aquí está, una parronina, siempre, creo que, en una colección, tiene que haber, hechas de cuerno, de vaca, o, o de buey, acá tengo, una de ejército inglés, es la que se entregaba, a los soldados, en la segunda guerra mundial, creo que también se la entrega, hasta ahora, es bastante simple, como ven, hechos de acero inoxidable, viene el número, reglamentario, OTAN, tiene un sistema, de bloqueo, posterior, y, tiene una segunda herramienta, ay, que es bien dura, tiene una segunda herramienta, que es bien dura, que es un, abre lata, y, tiene un pequeño, destornillador, aquí, en la parte de arriba, y una, pequeña anilla, una, gran anilla, para colgarlo, donde ustedes quieran, hecho 100% de metal, no sale, que acero, ocupan, y esta, también, son difíciles de afilar, pero, creo que he logrado, un, un, un filo, respetable, todavía me falta, creo, que todavía puede lograr, un mejor filo, pero, he logrado, vivo, con ella, acá tengo una, Kerchard, el modelo, es, 1555, con sistema, de apertura asistida, muy cómoda, muy afilada, muy chiquitita, hecha 100% de metal, con sistema, frame lock, me encanta, estas, estas, estas navajas, para jugar, son muy entretenidas, porque, uno podría estar, todo el día, abriéndola, y tiene un filo de mes, muy bueno, mantiene muy bien el filo, lo tiene excelente, no sale que filo es, pero, bueno, todo el mundo debe saberlo, no es difícil, encontrarlo, y esta, esta hecha en China, Kerchard, hace, en varias partes del mundo, en China, en Estados Unidos, en Italia, pero este modelo, es chino, y es bastante, cómodo, no pesa mucho, aunque es de metal, y me encanta, así que también, se mantiene, harto tiempo en mi colección, aunque no la ocupo mucho, acá tengo una, que es una de las, más caras que tengo yo, que es la Benchmade, Mini Gryptilium, es una navaja, muy reconocida, de apertura, que es clásico, de las Benchmade, bueno, lo hago muy bien, ahí, tiene un sistema de apertura, muy clásico, de la Benchmade, es, como digo, la Mini Gryptilium, en color amarillo, tiene un acero, impresionante, es, 154 SM, es un acero, que corta, también de miedo, y, eh, de verdad, una belleza navaja, me encanta, y también está ahí, en mi colección, que tenemos después, tenemos, una ganso, la, F, 76, F, 753M, A0440C, esta navaja, es muy filúa, como ven, miren la punta, que tiene, impresionante, y también, tiene un filo, que da miedo, me encanta, las cachas, son de G10, naranja, me encanta el naranja, así que, cuento súper linda, y tiene el mismo sistema, de bloqueo, que la Benchmade, aunque un poquito más duro, así que, como ven, pues, no va a abrir, cuesta más, abrirlo y cerrarla, que la Benchmade, después, viene mi colección, Opinel, acá va la número 7, en color naranja también, bueno, todos conocen la Opinel, he hecho review, son navajas, muy clásicas, sobre todo, hechas para, pequeños, pequeños trabajos, procesamiento de alimentos, sobre todo, procesamiento de alimentos, así que, como siempre, cuando uno sale, o sale a hacer un bootstrap, o una salida más larga, tiendo a llevar esta, para cocinar, para comer, para cortar la carne, y cosas, y dejarla 100% para alimentos, y, y pequeñas cosas, aunque tiene un filo también, muy bueno, acá tengo otra, la Hunter XT, para cazadores, con sistema Line and Lock, y con el, la cuchilla, para, como se llama, cortar el animal, y no romperlo por dentro, y también con sistema Line and Lock, también sirve como para cortar, el instrumento de seguridad, es decir, es muy parecida, a la otra, pero esta tiene función, 100% de cazador, así que la mujer por aquí, aquí tengo la RUG M31B, o Black, también hice un review, me encanta, chiquitita, bien práctica, y, aunque le he ocupado poco, me fascina, su ergonomía, su, estructura, se ve en sólida, y aunque trae las cosas de rescate, la prefiero como una navaja multiuso, para cualquier tipo, o tipo, navaja, y si, vamos a ponerla, por ahí, tengo la Sockscape, que la tengo siempre, en mi, en mi, mochila de escape, como el nombre dice, eh, filo mixto, sistema de bloqueo posterior, corta cinturón, punzón, para romper vidrio, se ve bien fuerte este punzón, y acá, trae, una hoja, para cambiar la hoja, del corta cinturón, extra, también le hice un review, también la pueden ver, ahí en el review, acá tengo mi, Big Spartan, de la línea económica, un clásico, esta, es una que apareció, un día en mi casa, no sé de dónde viene, no sé cómo llegó, no sé, quién me la trajo, o si la compré, no sé nada de ella, pero apareció, y como una buena Big, siempre aparece en las casas, siempre hay una Big en una casa, siempre, siempre, es impresionante, y me encanta, y ahora que aprendí, mucho más, de las navajas, bueno, está, en uno de mis kits, de supervivencia, acá, en este kit, que vení, que están viendo, y la vamos a ver aquí al tiro, siempre va ahí, como ven, muchas de mis navajas, están operativas siempre, acá tengo otra parronina, una bestia, como pueden ver esta, es inmensa, y nuevamente, otra con un filo, de las parroninas, acá tengo, la Trade, 002, me la traje de Estados Unidos, bastante simple, no muy cara, bastante barato, no sé, unos 10 dólares, 15 dólares, tiene un filo también muy bueno, sistema, line lock, tiene un flipper, bastante discreto, y que también, nos permite, proteger la mano, de que se nos vaya, y, me gusta mucho, aunque un poco grande, para llevarlo en la calle, y, andar con él, en la calle, puede producir algún problema, debido al soporte, así que, lo ocupo poco, y, más en mi casa, para distintos trabajos, que en la calle, y finalmente, las multi herramientas, que las considero también, dentro de mi colección, te digo que tienen, hoja, esta es la Leatherman, Wigman, que la tengo también, en mi kit de supervivencia, va siempre con la Sock, vamos a ver por acá, tengo la Sock, Power Lock, que la tengo en otro kit, de EDC, un monstruo de multi herramientas, la más grande que tengo, de verdad, un tanque, aunque un poco vieja, porque viene con, todas las otras herramientas, por dentro, y ahora, todas las multi herramientas, modernas, las traen afuera, pero de verdad, muy cómoda de usar, de verdad, es como un tanque, me fascina, muy buena, aunque es pesada, y bastante grande, vamos a ponerla por ahí, y finalmente, tengo, la Leatherman Wave, muy coma, y bueno, todos conocen la Wave, de verdad, una belleza, un buen peso, esta, es la multi herramienta, que se empezó a pasear, la multi herramienta EDC, más que la demás, porque está, está dentro de, de la mochila, de escape, esta tengo un bolso EDC, que acompaña, a todas partes, finalmente, y finalmente, en mi EDC de llavero, tengo, en una de un auto, esta chiquitita, Sock, que es una especie, como de llave, con una pequeña navaja, que tiene un, bloqueo aquí, en la parte de atrás, tengo esta Sock, Crosscut, que es una multi herramienta, con tijera, bastante cómoda, viene con varios juguititos, adentro, y tengo, la Leherman, Style CS, que también viene con tijera, viene con una lima, y con una, pequeña hoja, y un, y unas pinzas, que viene súper útil, en, en un llavero, para cualquier tipo de emergencia, también tengo la, RUIC, del modelo S, que está en el llavero, del auto, que está jugando mi señora, y, ah, la última, de la colección, que me falta, la tenía guardada aquí, es, esta, BIC, cadete, muy linda, que la tengo, en este pequeño kit, de EDC, sería mi colección, de navajas, Foldenight, como quieran llamarla, bueno, este es el review, de mi colección, de navajas, multi herramientas, como quieran llamarlo, estas son mis favoritas, y eso, eso sería, la colección, de multi herramientas, y navajas, de Gabriel Carranza, espero que les haya gustado, estoy mostrando, una parte de mí, esto es mi colección, esto es lo que me, me gusta, y, eh, cualquier comentario, eh, feliz de recibirlo, y, ver qué opinan de ustedes, de sus colecciones, o, qué opinan de mi colección, bueno, espero que les haya gustado, este review, nos volvemos a ver con una review, de equipos tácticos, y outdoor, con ustedes, Gabriel Carranza, de Black Chip Chile, hasta luego.